Yo creo que la clave es relacionar la economía y la tecnología con su dimensión material. La democratización de la tecnología realmente su valor es que permite que mucha más gente tenga acceso a procesos democráticos. Hay la capacidad de la humanidad para cuando algo se está utilizando mal reaccionar y hacer que se controle. Creo que la tecnología es increíble, me encanta la tecnología, creo que la tecnología es una mano de Dios, puede ser el cielo. No creo que debemos confundir la tecnología con el objetivo de la vida y esto está empezando a ocurrir. Entonces creo que debemos ponerlo en el lugar correcto, debemos tomar los beneficios que la tecnología da y le dar a todos. Yo creo que las tecnologías digitales, empezando por la Internet y la conexión con todo el mundo, tener acceso a la información y después el utilizar el móvil casi como una parte de nuestro cerebro que nos ayuda a tener mucha más información, muchos más datos que nos están llegando, etc. En principio es algo que puede ser positivo y de hecho creo que ha sido positivo y es positivo. Lo que pasa es que como en todo hay que tener un criterio, hay que tener una educación. Para ser libre realmente lo más importante es tener una cultura y una educación y ser capaz de razonar, de decidir y de opinar sobre qué sí, qué no, etc. Como siempre hay que preguntarse qué es la democratización. Es uno de los grandes temas que surgen siempre. Significa que más gente tenga acceso a la tecnología o que el hecho de que la tecnología esté disponible hace que la gente pueda tener un debate democrático. Son dos cosas que además están entrelazadas. Entonces según que autores leas te dirán que la democratización de la tecnología realmente su valor es que permite que mucha más gente tenga acceso a procesos democráticos. Que puedan informarse de lo que está pasando, que puedan debatir, que puedan compartir con otra gente, que puedan hablar con gente que piense igual que ellos, que es nunca parte del mundo. Eso sería una acción democrática. Otro aspecto democratizador, como he dicho, sería el hecho de que cuanta más gente mejor pueda tener acceso a herramientas básicas que les servirían, por ejemplo, para aprender. Entonces, si por ejemplo en nuestro mundo todo funciona con tecnología, con tecnología digital, para ser exactos, cada vez más y más cosas se han digitalizado y funcionan a través de intercambios digitales, no sería caso más democrático, un mundo más democrático en el que la gente pudiera comprender cómo funciona su mundo. Hay un montón de cosas que hacen que la tecnología sea más accesible a la gente y eso realmente para mí es el efecto democratizador. Yo creo que la clave es relacionar la economía y la tecnología con su dimensión material. Es decir, se ha articulado una forma de entender la economía en la que pareciera que la economía, en la que se nos olvida que la economía es un subsistema, es un conjunto dentro de la biosfera. Es decir, que para que pueda existir economía tiene que haber un flujo permanente de materias primas y un flujo permanente de mano de obra. Esas materias primas no son sino naturaleza y esa mano de obra no son más que vidas de personas que no son fabricadas, digamos, con la lógica del capital, sino que son fabricadas con la lógica de las relaciones humanas. Por eso, si utilizáramos la metáfora de un iceberg, nos encontraríamos con que nuestra economía y parte de nuestra tecnología solamente vemos la dimensión que genera valor en el mercado, pero debajo de esa, con un tamaño más grande y haciendo que flote, está la extracción de cantidades ingentes de material de la corteza terrestre y está todo ese trabajo que se hace mayoritariamente dentro de los hogares para garantizar que esa mano de obra llegue cada día lavada y planchada a su puesto de trabajo, que no se brota como un champiñón, que hay que parir, hay que cuidar, hay que atender cuando se está enfermo, hay que alimentar y para que pueda existir eso. Si haces crecer lo de arriba ignorante de lo que hay abajo, lo que sucede es que lo de abajo cada vez está más deteriorado, más agotado y lo de arriba directamente es inviable o solamente es viable para unos pocos. Personalmente creo que es una revolución, una revolución brutal, toda la era esta digital en la que estamos. De alguna manera yo creo que las máquinas nos pueden ayudar a ser más inteligentes, ese sería el objetivo, yo creo, y también nos pueden ayudar a que el mundo sea mejor, podrían utilizarse para que el mundo sea mejor. Bueno, si se han utilizado perversamente, como se han utilizado, lo sabemos también, obviamente esto es algo a regular, a evitar, a controlar, de tal manera que realmente sirva para hacer un mundo mejor y no sirva pues para manipular la opinión de la población o para conseguir que determinadas empresas se enriquezcan, etc. Yo creo que el importante y el primer paso importante, que ya estamos tomando, creo, es reconocer que las decisiones sobre cómo queremos usar la tecnología, donde estamos bien con no poder seguir sus pensamientos y donde queremos insistir que sea human, understandable by humans, those are decisions that we make, that they should not be left to the companies that are making the AI, these are really important social issues. Luego, a nivel de máquina hay otro aspecto que sería la creación de APIs o sistemas de funciones éticas en las máquinas, que se puedan también adaptar a asociaciones culturales, porque la ética no es lo mismo en España, que en Arabia Saudí, que en Estados Unidos. Y si bien podemos discutir por horas y horas si nosotros como españoles pensamos que la ética de Arabia Saudí es correcta o no, ellos son un país soberano y tienen derecho, bueno, igual a Arabia Saudí no es un país soberano, pero pero tienen hasta cierto punto derecho a decidir en qué forma van a manejar su ética, porque además está basada en su religión, entonces eso lo hace todavía más complicado. Entonces tenemos que ver cuando creemos inteligencia artificial en qué forma se va a adaptar a diferentes situaciones sociales. Y eso es un nuevo otro reto, bastante complicado, porque requiere que, por ejemplo, a la hora de hacer los sets de entrenamiento de la inteligencia artificial, participe gente de diferentes etnias, que a lo mejor no están suficientemente representadas dentro de lo que sería el mundo de la ingeniería. Entonces, como ves, al final todo va a que hace falta educar más ingenieros de más etnias para que puedan participar en la creación de los sistemas de inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos vehículos driverless. Estos vehículos están programados por las empresas que están haciendo los que hacen. Y ellos tienen que decidir, en order de hacer eso, tienen que decidir qué constituye un suceso. ¿Qué quieren estos vehículos hacer? Y creo que todos van a ver, el primero es que queremos más fatales, más deaths en el vehículo. Bueno, eso es bastante fácil. Pero luego, después de eso, hay una lista larga de cosas que podrían hacer estos vehículos. Y hay trade-offs among all of these. No puedes tener todos los vehículos setes a 10. Y así, alguien tiene que decidir, ¿qué es lo que queremos? ¿Estamos willing a tener más fatales si eso significa que podemos tener más impactos en el ambiente? No sé, pero eso es el punto. No quiero que los manufactureras no hacen eso. Quiero que ellos sean transparentes. Y para nosotros que sean transparentes sobre lo que los sistemas están optimizados por. Y para nosotros, para activamente tomar control de esos valores. Así que podemos decir, ¿qué son los sistemas están haciendo lo que queremos? Están difícil, difícil preguntas. Así que, aún no estoy seguro que somos tan bien seteos como sociedades para resolverlos. Pero necesitamos que. Es muy fácil para, por ejemplo, los gobiernos o los políticos que quieren decir, ¿qué queremos todo todo al once? ¿Qué son los sistemas deben de hacer todo? ¿Achieve todo el bien? Pero hay desigualdades, y para entender los desigualdades requiere, no tener un entendimiento técnico, pero tener un sentido de cómo estos sistemas funcionan. Tenemos que asegurar que tengamos más protección para las cosas humanas y que nos investimos en eso. Y esa es mi opinión sobre la tecnología. Creo que es optimista, pero solo si entendemos lo que puede hacer. Digamos, hay la capacidad de la humanidad para cuando algo se está utilizando mal, reaccionar y hacer que se controle. Y yo creo que esto lo hemos visto. En el caso de Facebook, Zuckerberg ha tenido que dar explicaciones ante el Congreso en Estados Unidos. Eso está diciendo que ya desde la sociedad se están poniendo barreras a ese tipo de actuaciones. Para el que se está diseñado, para capturar, para capturar, para más y más y más y más, simplemente porque alguien está haciendo dinero de los clíques, no tengo la solución. Es bueno para la gente ser más consciente de eso. Es bueno para los sitios, para intentar actuar en la parte de sus usuarios, por descargarse ese tipo de comportamiento de los anuncios y el tipo. Entonces, claro, la ética está ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos estamos planteando, a nivel académico, si los, por ejemplo, ingenieros deberían de hacer un juramento hipocrático, que sería, bueno, pues prometo que jamás haré uso tal de los datos. Esto existe de forma implícita, en cierta manera. Las universidades, centros de investigación y demás, tienen comités éticos que deciden si puedes o no puedes y ahora acabo una investigación. Si luego la haces y te habían dicho que no, pues ese es tu problema. Y ahí ya te pueden juzgar legalmente. El asunto real es que sería muy interesante que a lo mejor hagamos ese tipo de juramento antes de, ¿sabes?, como cuando hacen los médicos, diciendo, pues prometo que jamás dañaré una vida, pues prometo que jamás dañaré una vida como ingeniero. Y de esa manera empecemos a cuestionarnos desde un principio qué es lo que tenemos que hacer para hacer un mundo mejor. Eso sería una cosa muy interesante. ¡Suscríbete al canal!